...amoroso de los pueblos del mundo y no bombas. Los niños sirios necesitan una frazada, un libro, un cuaderno, no un misil que lo asesine. Y Venezuela está con una política de paz mundial, no a la guerra, no a la guerra hemos dicho. Y vamos a mantener esa posición de paz, de dignidad, con coraje y valentía. Ahora, efectivamente, pareciera despejado la maniobra para justificar el ataque por ahora. Pero debemos tener claro, la propuesta rusa hecha por el presidente Putin ha logrado despejar el ataque inmediato a Siria. Nosotros queremos desde acá, desde esta Venezuela de Bolívar, de Chávez, agradecer al presidente Vladimir Putin por haberse movido como un líder que es y haber cumplido un papel estelar para garantizarle al pueblo árabe de Siria y a la humanidad que no va a arrancar un ataque contra el pueblo sirio que pudiera desatar la Tercera Guerra Mundial. Y el presidente Putin, y Rusia lo tiene claro, felicitamos al presidente Putin porque este éxito es su éxito. El éxito de la paz del mundo. Felicitaciones, presidente Putin. Desde Venezuela, desde el ALBA, desde América Latina. Y lo apoyamos en todas las iniciativas. Que modestamente desde Venezuela, la voz de Venezuela es escuchada en el mundo, es respetada. Y es una de las responsabilidades que nos dejó el comandante Chávez. Mantener la voz de Venezuela en alto. Que nos respeten, que nos respeten. Y además, decir las verdades que a veces no todo el mundo se atreve a decir en el mundo. No todo el mundo se atreve a decir en este planeta las verdades que nosotros decimos. Primero, porque no tenemos pelitos en la lengua. No los tenemos. Y segundo, no le tenemos miedo a nada. Y tercer lugar, amamos la verdad como amamos la vida misma. Y si la verdad permite, en medio de la oscuridad, abrir un halo de luz para que haya paz en un momento dado en el mundo, diremos nuestra verdad, como la voy a decir ahorita. Ahora, tenemos indicios, bueno, por fuentes diversas del mundo, de que van a montar una maniobra contra Siria en la ONU. Y van a montar una provocación desde Turquía. Ahora, atención al mundo, van a hacer coincidir dos eventos para que se cumpla la orden del Pentágono de ir a la guerra en Siria. Quizás ahora no, de la forma que lo habían anunciado, porque la paz y la verdad hizo posible derrotar las mentiras para la guerra. Ahora, fue derrotada la tesis que quería justificar el bombardeo inmediato y masivo. Fue derrotada. En primer lugar, el presidente Obama quedó aislado en el mundo. Es la verdad. Y ellos se dieron cuenta que no podían justificar. Y que si lanzaban los misiles contra el pueblo sirio, la respuesta en el mundo, la respuesta ya militar iba a ser brutal. Y en segundo lugar, la respuesta política de los pueblos del mundo iba a ser mundial y gigantesca. Han cambiado la táctica. Ahora están montando un informe desde la ONU, simultáneo a provocaciones en la frontera con Turquía para hacer coincidir dos eventos. El informe de la ONU y una guerra de Turquía contra Siria, que obligue a la OTAN a inmiscuirse, dado que Turquía es miembro de la OTAN. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno de Turquía. Le hacemos desde la Venezuela, de Chávez, desde la Venezuela bolivariana, un llamado al pueblo turco. A que esté alerta y no se presten para una guerra fratricida entre pueblos. La maniobra de la guerra ahora viene por otros lados. Alerta, alerta al mundo. Desde la Venezuela, de Bolívar y de Chávez, alertamos al mundo ante las provocaciones. Ellos quieren justificar la guerra ahora por el informe de la ONU que ya anunció Baki Mún. ¿Qué cosas de Baki Mún? Porque el secretario general de la ONU se presta como si fuera fiscal y juez de los pueblos del mundo. Y se pone al servicio de la estrategia de guerra en vez de Baki Mún estar al servicio de la paz. Yo lo he dicho. Y lo decimos desde Venezuela, querido compañero canciller Elías Agua. Hay varios escenarios. Ningún escenario justifica la guerra. Ninguno. Primero escenario. El peor, pudiéramos decir. Que se demostrara que algún órgano del gobierno sirio estuvo partícipe del lanzamiento de la bomba de las armas químicas. En esa guerra civil interna donde se han lanzado armas químicas diversas. Primer escenario. Bueno, que se activen los mecanismos internacionales y se haga, de acuerdo a la ley internacional, los juicios respectivos. Pero no justifica que porque un gobierno utilizó un arma prohibida, van a bombardear a todo un pueblo para asesinarlo. No se justifica. No se justifica. Y yo pregunto desde aquí. Y las armas de contenido nuclear, las bombas de racimo que lanzó Israel contra el pueblo palestino de Gaza hace tres años, ¿quién las castiga? ¿Quién las persigue? ¿Por qué? Lanzaron bombas de racimo que están prohibidas en el mundo contra niños y niñas palestinos. Con cabeza de uranio empobrecido que está provocando no sé cuántos casos de cáncer, de leucemia. ¿Quién denuncia eso? ¿Quién lo castiga? Estamos de acuerdo con la fórmula que se ha acordado entre Rusia, Estados Unidos y Siria. Que Siria entregue todas las armas químicas que tiene, y las armas químicas que tiene Estados Unidos, y las armas químicas que tiene Israel, ¿cuándo las van a entregar? ¿Cuándo van a quitarle las armas nucleares a Israel, que apuntan hacia Rusia y hacia los países árabes? ¿Cuándo? ¿Por qué unos países sí pueden tener y usar armas químicas, biológicas y nucleares, y otros países no? ¿Por qué? Venezuela está de acuerdo que se prohíban y se eliminen todas las armas químicas, biológicas y nucleares, ya, de una vez. Y se desarme el mundo entero. Y creemos una comunidad de paz, de convivencia. Segundo escenario, que es el que estamos ahora. El segundo escenario es que las armas químicas hayan sido lanzadas en Damasco, una vez más, por los terroristas, que la prensa internacional llama rebeldes. Rebeldes, terroristas, mercenarios terroristas. Estamos en ese escenario. Si los terroristas lanzaron las armas químicas para justificar una intervención militar contra Siria, ¿se justifica un ataque contra el pueblo sirio? No, tampoco. En resumen, ningún escenario justifica que se arme un ataque contra el pueblo sirio y se desaste una tercera guerra mundial. No estamos de acuerdo y Venezuela alzará su voz donde tenga que alzarse para decir que creemos en la paz. No a la guerra, como el Papa Francisco lo ha dicho. No a la guerra. Nuestra única guerra tiene que ser contra el hambre, contra el analfabetismo, contra la falta de salud pública de los pueblos. Esa es la única guerra mundial que se justifica. La guerra mundial por la justicia y la igualdad social. Así que bueno, muchas gracias compañero Elías Jagua Milano.